porque me acompaña Stephanie Dayan Peñalba, ella es la alcaldesa de Arreiján. Alcaldesa, bienvenida a Nex Noticias y buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día, saludos, gracias por la invitación. Bueno, un mes en el cargo y muchas, desgraciadas, muchas sorpresas desagradables encontradas. Así es, creo que desde que asumimos este gran reto, suponíamos hacia dónde íbamos, pero realmente esto ha superado todo pensamiento, toda imaginación que pudimos tener, porque estamos refundando un municipio y estamos regenerando y reconstruyendo un gobierno local que atiende al tercer distrito más grande a nivel nacional y que evidentemente las necesidades se acentúan más por ser ese desahogo de la ciudad como tal y pues nuestro compromiso sigue en crear esta nueva ciudad, pero estamos haciendo los cambios que se requieren a nivel administrativo, desde el cambio del organigrama hasta la depuración y limpieza de nuestra estructura para pues hacer las convocatorias en base a los méritos y las formaciones y recursos humanos que se requieran. Encontramos un monstruo de aproximadamente 700 funcionarios que evidentemente tenemos que, hemos entrado en un proceso de evaluación, hemos tomado las decisiones que se consideran pertinentes a través de recursos humanos y pues en estos momentos todavía tenemos un proceso en el cual las personas que han podido tener su destitución igual por causas varias, igual es que nosotros vamos a hacer los pagos que correspondan, los pagos en SIACAP, que creo que es una de las situaciones o confusiones que tienen un poco en descontento, pensamos nosotros a los funcionarios que estuvieron allí por más de 15 o 10 años, pero nosotros responsablemente vamos a asumir todas nuestras responsabilidades porque sí tenemos ese compromiso de pues fundar una nueva ciudad, pero que sea de manera colaborativa y participativa con la comunidad. Alcaldesa, Reján tiene una particularidad y es que la estructura de Reján pareciera de la ciudad que fue en 1990, pero creo que ya va a estar, termina este quinquenio como la segunda ciudad o la tercera ciudad más poblada del país y es, y siempre lo he dicho, aquí en Reján estamos cometiendo los mismos errores que se cometieron en su momento en San Miguelito, pues nada que amalgame a la población, ningún sitio de punto de encuentro más que los centros comerciales, cero áreas deportivas, bueno, el colmo de Reján es que cero hospitales, cero universidades, es decir, cómo traer y poner todos los servicios públicos que merece Reján, una ciudad que va a llegar al medio millón de habitantes muy pronto. Sí, creo que aparte de eso, Reján es una zona de crecimiento no solamente a nivel nacional, sino también dentro de la región y es lo que se estima durante los próximos 10 años, que hemos estado muy compenetrados durante el último año en el plan de ordenamiento territorial y es parte de las motivaciones que hoy nos hacen estar tomando pues esta batuta tan importante porque lo que queremos evitar es seguir creciendo de manera improvisada y de manera desorganizada y lo que queremos es trabajar con todas las empresas, con todos los actores, con todas las organizaciones, con la misma comunidad para poder llevar un orden de desarrollo económico y poder tener la posibilidad de que las inversiones, de que nosotros también podamos tener un polo de desarrollo y que olvidemos el tema de un nacio, de un lugar que se le denomina solamente un dormitorio, sino que también podamos nosotros tener acá, como bien lo dices, y que es parte de nuestro proyecto poder promover un hospital o público o privado, pero que atienda realmente a las necesidades. Hoy acá tenemos 11 puestos de salud, policlínica, minzacapsi, ulapsi y demás, sin embargo, ya se quedó pequeña y todos tenemos que mirar hacia la chorrera, o sea, hacia la ciudad, no tenemos una universidad como tal, que es parte también de nuestros objetivos y prioridades y para irnos, digamos, a lo más sencillo, un sistema de movilidad que realmente permita a los ciudadanos moverse dentro del mismo distrito. Hay corregimientos que no se conectan directamente con Arraiján, como es el caso de Veracruz, que hace su vida en la ciudad y que tenemos que ir viendo estos temas del empleo, pero ¿cómo vemos el empleo si no se había generado una confianza o una seguridad jurídica de invertir? Ya nosotros en Arraiján hemos establecido ser un distrito libre de coimas en donde aquí pueden venir y le vamos a dar ese incentivo y ese empujón a todos los empresarios, emprendedores que quieran invertir de manera organizada y planificada con la condición que nos puedan brindar empleo a al menos el 80 o 75 por ciento de los arraijaneños que tienen una tasa de desempleo muy alta y lo que estamos haciendo es también poder generar programas municipales que atiendan a la necesidad del mercado, que hoy día no se están formando los jóvenes en base a las necesidades de innovación, de tecnología, de STEAM o de carreras técnicas que están requiriendo las empresas que tenemos aquí en Panamá Pacífico, que tenemos áreas donde se está generando, se pueden generar empleo en idiomas también y que nosotros no nos estamos preparando y pues nosotros con esa visión que tenemos de saber lo que viene, estamos haciendo todas las sinergias con el ICSEE por ejemplo, con Panamá Pacífico y creando esos canales de comunicación directa para que los jóvenes del cuarto, quinto y sexto año tengan una guía y una base de dónde y hacia dónde dirigir sus esfuerzos para poder lograr ser un profesional o un agente apto para un empleo directamente apenas termina sus estudios y también los adultos que están sin trabajo, que tienen un trabajo que realmente no cubre sus necesidades, también puedan formarse en dos años en un técnico y que de parte del municipio vamos a hacer los acompañamiento, los acompañamientos que se requieran, la asistencia económica que se pueda requerir para poder brindar las oportunidades a los jóvenes y adultos en que se puedan desarrollar de manera integral desde la educación y eso pueda promover la empleomanía dentro del distrito. Aquí tenemos proyectos muy grandes, todo lo que es saneamiento, ocho carriles, cuarto puente y realmente lo que queremos incentivar es que estos proyectos permeen sobre la calidad de vida de cada uno de los arraigeneños y pues hacerlo de la manera correcta y es lo que hemos estado haciendo durante estos últimos días para ir sentando haciendo durante estos últimos días para ir sentando las bases y pues entonces sentar mesas técnicas que puedan establecer objetivos en tiempos medibles. Alcaldesa, ¿cuántos empleados tiene la alcaldía de Reján? ¿Cuántos debe tener? ¿Y de las irregularidades que se han encontrado, ¿algunas son demandables? Nosotros llegamos a la alcaldía con 700 funcionarios, nosotros pensamos que en base a las necesidades como tal que hemos estado midiendo por los trabajos que hay que hacer de manera operativa, si es posible que podamos bajar significativamente la alcaldía, sin embargo nosotros también estamos acompañando a los representantes en las juntas comunales con la disposición de presupuesto para las juntas comunales aproximadamente de medio millón de dólares que estamos disponiendo para que ellos puedan desarrollarse de las comunidades y nosotros saber realmente qué están haciendo estos funcionarios que van a estar bajo su cargo, puesto que los corregimientos son demasiado grandes y las exigencias y las necesidades también, así que hemos tomado la decisión y hemos girado la orden de poder trasladar para los 12 meses a partir del mes de julio o agosto más bien, 500 mil dólares que están presupuestados para el acompañamiento a las nueve juntas comunales. Esto por qué lo comento, porque al final las juntas comunales van a contar con un personal que está asumiendo el costo o el pago, el municipio, pero que en esta ocasión nosotros lo vamos a hacer con orden y con disciplina, vamos a estar fiscalizando las funciones de cada uno de los funcionarios o servidores municipales que establezcan cada uno de estos representantes y nosotros sí creemos que con controles, con manuales y con el trabajo realmente técnico podemos llevar un buen manejo del presupuesto, que es lo que en estos momentos nos tiene a nosotros, digamos, ideándonos y creando maneras de poder, con lo poco que tenemos, poder acompañar este proceso de desarrollo en base a las expectativas que tiene la comunidad, que obviamente ante un proceso de 10, 15 años que no se veían ningún tipo de cambios, obviamente nosotros tenemos una gran responsabilidad, un gran compromiso, tanto en tiempo como en productividad y demás, de mostrar el trabajo que estamos haciendo y para culminar la respuesta, nosotros estamos realizando auditoría interna desde el 3 de julio, ya hemos avanzado, ya me han entregado varios informes por departamentos, todavía hay muchos que quedan pendientes y vamos a hacer las denuncias que se estimen convenientes sin antes nosotros responsablemente hacer el llamado a la Contraloría para que ellos también puedan iniciar paralelamente este proceso y una vez arrojen los informes, nosotros poder presentar las denuncias pertinentes y que la ley se encargue de hacer cumplir las normativas. Bueno, alcaldesa Stephanie Dayan Peñalba, alcaldesa de Reyhan, un proyecto que yo siempre le estoy preguntando esto a las nuevas autoridades, en 5 años, ¿qué a usted le gustaría que dijeran, bueno, cuando fue alcaldesa Stephanie, esto fue lo que ya dejó? ¿Cuál cree usted que sea su legado una vez salga de la alcaldía de Reyhan? Sí, creo que dentro de todos los programas y planes que tenemos durante el proceso, creo que lo más importante es devolverle el poder a la comunidad, esa capacidad de poder nosotros ser puertas abiertas, llegar a las comunidades, que hemos empezado ya desde el sábado y domingo, estuvimos en diferentes corregimientos, en Reyhan, en Burungas, cuando hemos tenido aerosemenas, con las comunidades organizadas, en donde cada uno tuvo su espacio para poder establecer sus necesidades y priorizarlas, y hemos sido súper claros, le dijimos aquí no venimos a endulzarle el oído a nadie, a escuchar cosas que no pueden suceder, porque muchas no dependen de mi gestión, sino depende de las juntas comunales o del gobierno central, pero nosotros sí lo vamos a acompañar en procesos de poder generar los acercamientos y poder lograr esos objetivos, pero estoy completamente segura que no solamente es un tema de infraestructura, sino de realmente combatir la corrupción, la delincuencia y devolverle ese poder a la comunidad, que la comunidad entienda que tiene un poder y que la misma norma se lo atribuye en la participación en todos los escenarios, y justamente lo que hemos sido reiterativos, que nosotros sí entendemos que estamos aquí justamente porque Dios y la comunidad sí lo quiso, y que nuestro objetivo será siempre servir, y servir de la manera transparente y colaborativa, como siempre lo hemos dicho también participativa con la comunidad, así que yo creo que el desarrollo no solamente es cemento, sino también integral de la comunidad, y poder que estas comunidades estén organizadas y estén sensibilizadas y capacitadas, y con eso evitaremos por todos lados y por todos los medios, y desde cualquier jerarquía del gobierno local, poder evitar la corrupción, poder evitar que se aprovechen de sus necesidades para satisfacer necesidades básicas, o que estos recursos vayan mal dirigidos, entonces para mí eso es muy importante, establecer nuevos modos o una nueva forma de hacer gobierno, en donde realmente entendamos cuál es nuestra función y que vayamos dirigidos a ese camino de poder generarlo creando todos los instrumentos legales y principalmente un gobierno abierto. Así es, Stephanie Dayan Peñalba, alcaldesa de Riján, gracias por esta participación. No, muchísimas gracias a ustedes, Dios los bendiga, gracias. Amén.